Hola amigos, ahora les voy a compartir hacer un botonier, tenemos aquí una rosa, una rosa color blanca, los botonieres es muy sencillo de hacer, ahora si tu hijo, tu hermano o tu mismo que vas a graduar, vienen los roms, ya casi es hora en este tiempo de eso, lo único que necesitas hacer es una rosa como esto, para el botonier, el punier, regularmente se utiliza solamente una rosa, así, o por lo menos es una clase de punier, lo cortas así bien cortito, vamos a utilizar alambre delgadito, lo vas a clavar pegadito aquí a la base, cerquita de la base, lo atraviesas así, con el tallo, si ves tu que esta muy grande todavía el palito, el tallo, lo cortas, el alambre lo vas a poner aquí así, corre por cada lado y le vas a dar vueltas así, lo más que se pueda de vueltas es para que quede bien macizo, ahí está, necesitamos el floral tape, es un tape delgadito que es especial para flor, lo vas a cubrir desde la base de la rosa, con el tallo, vas a cubrirlo así, dándole vueltas, ahí está, mira, ahí va, ahí tienes la flor, así, ya está listo, ahora lo que puedes hacer, tengo aquí un poco de baby's bread, para el baby's bread también voy a necesitar alambre, igual, igual, acuérdense, es una forma de hacerlo, no tiene que ser perfecto, no es la única manera de hacerlo, pueden checar ustedes a alguien más como lo hace, y decidir como les, como lo quieren hacer, ustedes se sientan mejor, tú le pones una alambre así, y le pones el tape así pegadito, ok, dándole vueltas, lo más rápido que se pueda, es una manera bien sencilla, bien fácil de hacer tus arreglos, así de rapidísimo, ya le pusimos el floral tape, y al arroz también, entonces ya están listos, ahora ya nomás nos falta hoja, ya sea de esta que se llama salal, o de esta que se llama green leaf, green leaf leather, ahí está, leather leaf se llama este, ahí está, también vamos a necesitar un alambrito, vamos a buscar una que esté más verde, y esta está más verde, se mira mucho mejor, la vamos a preparar que no esté tan largota, debe de estar chiquita, porque es nada más como para, para que vaya enfrente, o perdón, atrás de la rosa, le vamos a poner el alambre más o menos aquí así, y luego así, a la mitad, y darle vuelta aquí así, y luego cubrirlo, el alambre, cubrirlo con el floral tape, y ven que es así, sencillo, así, bien cubierto, aquí ya tenemos la hoja verde, el baby's bread, y este, la rosa, no es la única manera de hacer, no es lo único que tiene que llevar, pero lo vamos a hacer esta vez así de simple, una rosa, un green leather leaf, y baby's bread, entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar el green leather así, la rosa así, encima de la hoja, y este encima de este así, sobre la rosa, y ya tenemos aquí los tres juntos, ahora nomás vamos a utilizar el verde, y los vamos a unir, así de simple, ustedes como les digo, ustedes lo pueden hacer como se les dé la ganas, y lo pueden hacer mucho mejor, pues que bueno, ahí tienen su botonier, listo, pueden agarrar un lápiz o un color, y le ponen aquí así, y le dan vueltas así, para que quede así, para que quede así, y ya está, ahí está su buñar, ok, lo podemos mejorar, como lo podemos mejorar, si ustedes gustan, si no les gusta que se vea así nada más con esa hoja, le pueden agregar otro de estos, lo pueden agregar aquí así, utilizando su propio criterio, si necesita el alambre o no lo necesita, y a sus criterios de ustedes, digamos a su discreción, ok, y ahí tienen, así está, ese es un buñar sencillo, como lo van a, pueden utilizar un, este, pueden utilizar uno de estos, un pin, un seguro, no me acuerdo como se llama ahorita, para sostenerlo, este va a ir aquí, primero se entierra en la ropa, así, luego en la rosa, y luego la otra punta en el otro lado de la camisa, y así, hay que acomodarlo un poquito mejor, pero básicamente así va, ok, ya lo tienen, este a la hora de venderlo, cuando lo vengan a recoger, ya nada más esto lo pueden entregar aquí, así, y decirle al cliente, que está allí, o lo pueden dejar clavado, pero así es mucho más seguro para que nadie se vaya a lastimar, ok, de hecho este ya lo tengo vendido, como la ven, es muy sencillo, lo único que es un poco detalloso, toma un poco de tiempo para, para hacerlo, y ahí tienen su montonier, muchísimas gracias, espero que esto les ayuda, que les sirva, y ahí estamos en comunicación, gracias.